¡Dudes! Hoy comenzamos con una nueva serie de videos que nos ayudará a mejorar en el console. Así que si quieres saber todos los secretos, tips y ver el mejor gameplay de Destiny, te invito a suscribirte, te aseguro que vale la pena. Hoy hablaremos de tu equipamiento. Como Destiny es un FPS, es obvio que lo más útil en tu repertorio o parte madres son tus armas. Existe una variedad muy amplia en cuanto a las armas que puedes usar, pues tienes la libertad de elegir el arma que tú quieras prácticamente en el lugar que tú decidas. Además que el sandbox actual del Crisol es, en mi opinión, uno de los mejores que hemos tenido en toda la franquicia, simplemente porque cualquier arma puede ser letal en las manos correctas. Obviamente depende del estilo de juego del jugador, así como de las características del arma que vamos a mencionar más adelante. Simplemente la versatilidad del juego en el Crisol es desafiante y muy divertida si la sabes aprovechar. Así que vamos a comenzar hablando de tus armas. Para poder destrozar el orgullo de tus oponentes y poder agregar esas 10.000 medallas adotadas en tu currículum para tu siguiente entrevista de trabajo, lo primero es conocer en lo más posible las capacidades de las armas que estás utilizando. Por ejemplo, tener en cuenta si tu arma te va a ser útil en largas distancias, medianas o cortas. Obviamente no vas a utilizar tu pistola contra alguien que está a más de 100 metros. Como no es óptimo el utilizar un sniper contra alguien que está a 3 metros de partirte la cara de un madrazo con una escopeta. Hay un término que me acabo de inventar mientras escribo el guión del video que se llama distancia óptima de ataque. Es la distancia en la que tu arma es letalmente buena y varía demasiado con respecto a cada arma. Por ejemplo, tu distancia óptima de ataque en una escopeta es de 0 a 7 metros. Claro que dependiendo de la escopeta que utilices puede ser menor o mayor el alcance. Una pistola tiene un rango un poco mayor, pero no será más grande que el de un cañón de mano o un reflejo automático. Otra de las características que debes tener presente cuando estés en un enfrentamiento es la cadencia. En pocas palabras es la velocidad en la que tu arma dispara. ¿Por qué es importante que tengas la cadencia en mente? Imagínate que estás utilizando un arco. ¿Es más sabio disparar dos veces seguidas o disparar, buscar cobertura y después dar tu segundo disparo o cambiar a otra arma? No se lo aplica con tus arcos. En todas las armas es muy importante saber si puedes derrotar a tu oponente antes de recibir un disparo, porque ese disparo puede ser el que te mate y pierdas tu racha con 19 bajas, tu novia te deje y tus hijos escupan en tu tumba cuando mueras. Así que para evitar todas esas desgracias, conoce muy bien la cadencia de tu arma. Tan importante como las anteriores características, posiblemente más importante todavía es el daño. Ten en cuenta cuántos tiros debes dar para poder derrotar a tu contrincante. No estoy diciendo que los cuentes ni nada de eso, pero trata de visualizar si es viable el daño que le vas a hacer con tu arma, o si es mejor escapar, posicionarte de manera diferente, recuperar tu salud o evitar completamente el enfrentamiento. Esto puede salvar tu trasero, tu racha y si tienes suerte, hasta tu matrimonio. Porque si estás más tiempo vivo, haces más bajas. Y si haces más bajas, te dan más plus y... Otra de las cosas de las que quiero hacerles mención en este video es de las combinaciones de armas. Elige armas que se complementen entre ellas mismas. La mejor opción es que tengas la posibilidad de enfrentar guardianes en todas las distancias para tener un juego balanceado en el que no tengas que atacar como simio con rabia a todos los guardianes, pero tampoco tengas que quedarte sacándote los mocos al fondo del mapa esperando que los oponentes asumen la cabeza para que se las revientes. Para resumir, utiliza armas que tengan una distancia óptima de ataque diferente. Así, las posibilidades que tienes para ganar enfrentamientos no dependen de las armas que usa tu contrincante. Depende de lo hábil que eres tú con tu arma, así como de lo mucho que conoces el comportamiento de ella. La munición también juega un rol fundamental en la decisión de elección de tus armas. Cuando utilizas un arma que necesita munición primaria, no dependes mucho de la munición en la partida, porque son raras las ocasiones en que un arma como esas se quede sin munición. Llega a suceder, pero en muy pocas ocasiones. En cambio, las armas que utilizan munición especial se ven más limitadas en cuanto al número de veces que puedes utilizarla. Obviamente, son muchísimo más efectivas y la mayoría de las veces con un solo disparo puedes mocharle los huevotes a un guardián, pero su uso es muy limitado comparada con las armas primarias. Así como puedes utilizar doble primaria y olvidarte de la munición, puedes utilizar doble arma especial. Si es así, asegúrate de contar con ventajas de carroñero en tu armadura. A mi parecer, la combinación que siempre te ayudará a salir victorioso es un arma de cada una. Eso sí, es recomendable tener carroñero de las armas que utilizas. Existen combinaciones de armas que no solo ayudan a tu estilo de juego, sino que lo complementan y se adaptan de manera espectacular. Por ejemplo, si tu estilo de juego es agresivo y estás corriendo en todo el mapa derritiendo a cuando tu guardián tenga la infortunio de ponerse en tu camino, un cañón de mano con una escopeta pueden ser perfectos para ti. Porque si tiendes a ser agresivo en tu juego, acercarte a los oponentes debe ser algo cotidiano y armas que acaben con tus oponentes a cortas distancias son de mucha ayuda. Pero, debes ser muy inteligente en cuanto a qué enfrentamientos harás, porque si estás en la distancia óptima de ataque de alguien con un rifle de explorador, para empezar tu escopeta ya es completamente inútil. Lo único que puedes utilizar es tu cañón de mano, así que en base a las características que ya mencionamos, debes tomar la decisión en menos de lo que el oponente pueda acabar contigo si vas a hacer el enfrentamiento o te vas a ir de ahí a la verga. También, si tiendes a tener un juego pasivo en el que esperas los enfrentamientos y tienes una puntería espectacular, puedes hasta utilizar un fusil de explorador con un sniper, pero al igual que nuestro guardián agresivo, debes elegir tus enfrentamientos. Pues si llega alguien con una pistola a 10 metros de distancia de ti, es complicado acertar con ambas armas y puedes terminar durviendo con los peces. Entonces, elige tus armas pensando en cómo puedes aprovecharlas en base a tu estilo de juego. Ahora tocaremos un punto sensible en la comunidad de Destiny, especialmente en la comunidad de Destiny, porque ya puedo ver los comentarios mentándome la madre y reclamándome por decirles esto, pero me vale penas. 2. Usa el arma que quieras. Que te valga una recontraconcha de la lora que te digan lo que te digan por las armas que usas. Es tu juego y tú decides cómo jugarlo. Además, para ser bueno en el crisol debes tener armas con las que te sientas cómodo y conozcas tan bien como las movies de la profe que te gusta o el paquetote de Ricardo Milos. No tiene nada de malo utilizar el arma que a ti se te dé tu maldita recontrachingada gana. Lo malo es cuando te estancas utilizando una sola arma. Digamos que te sientes muy cómodo al utilizar escopetas. No utilizas nunca algo que no sea una escopeta. Independientemente de lo bueno que seas con ella, no en todos los enfrentamientos te va a ser útil. Si vas a un mapa como Equinoccio, lo único que vas a poder hacer es quedarte agachado cerca de las puertas y en la única zona en la que vas a poder aprovechar la escopeta y eso no está chido. Procura variar en el tipo de armas que utilizas. Yo sé que es difícil utilizar un arma a la que no estás acostumbrado, pero no te vas a ser un experto en dos partidas que juegues con ella. Así que dale tranquilo, juega positivo y no te enfoques en lo que no puedes hacer con un arma nueva. Enfócate en cómo puedes mejorar con esa arma para que sea letal. Conoce su cadencia, daño y distancia óptima de ataque para que, sea el arma que sea que utilices, puedas aprovecharla. Para eso son las partidas rápidas, para divertirte y para variar en tu equipamiento y principalmente para experimentar sin consecuencias. Otra de las ventajas que obtienes al variar en tu equipamiento es que al conocer armas diferentes, obtienes el conocimiento necesario para contrarrestar a tus enemigos. Por ejemplo, yo adoro utilizar snipers. Como los utilizo de manera regular, tengo la astucia de saber qué hacer para evitar un francotirador, como hacer strafe, dispararle antes de que me dispare, o si de plano no tengo un arma con la cual complicarle su puntería, correr y deslizarme hasta encontrar una zona de cobertura. Entonces, entre más variedad tengas con tus armas, entre más conozcas lo que tus oponentes pueden hacer con su equipamiento, más posibilidades vas a tener de hacer un enfrentamiento exitoso. Para terminar, te daré el mejor consejo que le puedo dar a cualquier guardián. Desarrolla un estilo de juego propio. Un estilo de juego que te defina a ti. Un estilo de juego que se adapte a tu personalidad y a tus habilidades. En cualquier canal te pueden decir cómo utilizar cualquier tipo de arma o cómo sacarlo provecho a tu super y esas cosas. No es tan mal que te bases en ellos para mejorar tu juego. Pero, seamos honestos, no todos somos dioses del frisol como Sorio. Y yo sé que no están tan mancos como yo. Así que, lo mejor es que utilices las armas como tú aprendiste a hacer. Así sea jugando pasivamente, agresivamente o una combinación de ambos, hazlo como tú puedas. Hazlo como tú quieras. Y más importante que lo anterior, diviértete y disfruta. Es un juego a fin de cuentas, my friend. No te agobies por algo que no vale la pena. Este es el primer video de las lecciones del frisol. Va a haber más. 100 si es necesario. Pero lo que yo quiero es que aprendan conmigo a dejar de manquear. Así que, es buen momento para que se suscriban, dejen sus comentarios y sugerencias. Y también para que me digan en qué tienen dudas, en qué quieren que profundice y qué les gustaría ver en las lecciones del frisol. Compartan el video con sus amigos si creen que les puede ser útil. Y dudes, espero verlos muy pronto. Gracias a muchos. Bye.